La felicidad de encontrarnos hoy 20 de marzo Día Internacional de la Felicidad y en mi mil libros mil Celebramos con una pizca de pimienta Autora e ilustradora Helen Cooper Editorial Juventud Póngale el toque, póngale el toque Algo estaba hirviendo en la vieja cabaña blanca Que hay en la olla Sopa de calabaza hecha por el gato, la ardilla y el pato Solo falta una pizca de sal para que sea la mejor sopa del mundo ¡Perro! ¡Se acabó la sal! Grasnó el pato Era verdad, se habían quedado sin sal No quedaba ni un grano, ni una pizquita para poner en la sopa de calabaza ¿Sabrá igual de bien? ¡No! El gato dijo Voy a comprar Por favor, pidió el pato Déjame ir contigo Pero el pato nunca había estado en la ciudad ¡Uy! ¿Y qué pasa si pierdes? Maulló el gato ¡Miau! ¡Uy! ¡Cua, cua, cua! ¡No me perderé! Chilló el pato Y si me pierdo Buscaré a un perro Policía ¡Nunca encontrarás! A un perro Policía Gritó el gato Si te pierdes Dijo la ardilla Lo mejor que puedes hacer Es quedarte donde estás Para que podamos Encontrarte Llegó la hora De coger El autobús ¡Cua, cua, cua! ¡Puedo venir! Suplicó el pato ¡Puedo venir! Suplicó Y pidió E insistió Y rogó tanto Porfis Que el gato Dijo De acuerdo Si prometes No soltarme la mano Y yo también iré Dijo la ardilla Y tampoco Te soltaré ¡Pimienta! El sabor de hoy El pato Se asustó Tanto Cuando vio La ciudad Por primera vez Era Muy grande Y había Mucho Ajetreo Miraba los almacenes Y los rascacielos Y grasnó Y grasnó Comprimos la sal ¡Cua, cua, cua! Y volvamos A casa ¡Cua, cua, cua, cua! ¡No me sueltes la mano! Dijo la ardilla La tienda de sal Está cerca de aquí Y el gato Les llevó Por calles Con más Rascacielos Más tiendas Donde se vendía De todo Tartas Y galletas Sardinas Y gambas Pilas Y bombillas Pizzas Y Pimienta Entonces El pato Tuvo Una brillante idea Podríamos comprar Un poco de pimienta Para La sopa De calabaza ¡Cua, cua, cua, cua! Apuesto a que sabría ¡Ay! ¡Riquísima! Garras No ¡Ay! Compramos un poco ¿Pimienta? Chilló la ardilla No necesitamos pimienta Allí está La tienda de sal Dijo el gato Tenemos trabajo Y no queremos perder El autobús De vuelta Pimienta Rosa Pimienta Verde Pimienta Negra Pimienta Roja Chile Pimienta De jamanca De tabasco De cayena Una pizca De pimienta Para la sopa De calabaza Más pimienta Más pimienta Más pimienta Una pizca De pimienta Para la sopa De calabaza Pero el pato Ni siquiera Estaba escuchando Estaba pensando En la pimienta Para la sopa De calabaza Con una pizca Con una pizca De pimienta Tendríamos Suficiente Se volvió A preguntar Pero Los otros Se habían ido Oh Me he perdido Carrasnó El pato Me he perdido en la ciudad y empezó a correr presa del pánico dentro de la tienda de la sal el gato y la ardilla estaban comprando una bolsita de sal no se dieron cuenta de que el pato no estaba hasta que hubieran pagado y recogido la bolsita ay dónde puede estar maulló el gato y la ardilla y mío por última vez en la tienda de la pimienta agarritaron juntos volvieron corriendo pero el pobre pato se había perdido entre la muchedumbre ni siquiera conseguía encontrar la tienda de la pimienta choco con una amable mamá gallina que has perdido cacario para papa para mí sí me reo el pato y no encuentro a mis amigos ¿Dónde los has visto? Por última vez, preguntó la gallina, en la tienda de la pimienta, dijo el pato llorando, y tenía que haberles esperado allí hasta que volvieran, pero lo olvidé. Hoy conozco la tienda, dijo la gallina, y puede que el perro pimienta haya visto a tus amigos. ¡Vamos a preguntárselo! Un gato y una ardilla, dijo el perro pimienta. ¡Ah, sí! ¡Acaban de salir por la otra puerta! ¡Nunca más los volveré a ver! Se lamentó el pato, y nada le levantó el ánimo, ni una bebida, ni un pastelito, ni siquiera una bolsita de pimienta. ¡Policía! ¡Tenemos un caso de pato perdido! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cálmate! Dijo la gallina. ¡Hemos llamado al 112! ¡Oh, sí! ¡Ahora mismo los verás entrar por esta puerta! Muy pronto llegaron por la puerta seis perros policías con megáfonos. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! Cuatro perros bomberos muy expertos. ¡Y dos zorros que salieron rápidamente! ¡Llamando a Gato y la Ardilla! ¡Llamando a Gato y la Ardilla! ¡Y por fin! ¡El gato y la Ardilla! ¡El pato estaba muy contento de verlos! ¡El gato no se enfadó! ¡Y la Ardilla no la regañó! ¡Aunque habían perdido el último autobús! ¡Ah! ¡Cua, cua! ¿Para qué necesitamos un autobús? ¡Grasnó el pato! ¡Tenemos un perro policía que nos llevará a casa volando! ¡Oh! ¡El gato y la Ardilla! ¡Estaban felices! ¡Tenían la sal para la sopa de calabaza! ¡En cuanto al pato tenía su bolsa de pimienta! ¡La tuvo agarrada durante todo el camino de vuelta! ¡De vuelta! ¡En la vieja cabaña blanca preparan la sopa de calabaza! ¡Echa por el gato que trocea la calabaza! ¡Echa por la ardilla que remueve la sopa! ¡Echa por el pato que le pone una pizca de sal y una pizca de pimienta! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Una bolsita de pimienta! ¡Seguirá siendo la sopa de calabaza la mejor del mundo! ¡Ya lo sabremos! ¡Riquísima! ¡Eh! ¡Colorado colorín! ¡Este cuento con sal y pimiento llegó a su fin! ¡Sin salabín! ¡Sin salabín! ¡Vamos con la vitamina! ¡Si quieres ser feliz, sé feliz, León Tolstoy! ¡Yo soy Mimi, compartiendo cultura desde el corazón! ¡Ponle sal a la vida y una pizca de pimienta! ¡¿Cómo te preguntarás?! ¡Ah! ¡Muy fácil! ¡Empieza por suscribirte! ¡Mil aventuras vivirás! ¡Y te divertirás! ¡Hoy puedes sonreír más! ¡Ah! ¡Calabaza, calabaza! ¡Cada cual para su casa! ¡Brujiabrazo saleroso! ¡Chao, chao!